y buenos días viva la revolución viva la revolución si hay que decir viva la revolución porque por lo menos yo lo tengo todo gracias a la revolución hace dos o tres días fui al aeropuerto esto es para que ustedes vean que esto está cambiando esto se está poniendo bueno me alquilaron ahí para... si me alquilaron para ir al aeropuerto a la terminal 2 voy a empezar por ahí por la terminal 2 cuando yo dejé el carro en el parqueo y me bajé del carro yo dije no yo estoy soñando que clase rellero de cafetería pero vaya a punto que yo pensé que yo estaba del lado de allá yo dije no no esto no me puede estar pasando me dije caballero en que momento me vi allá esto me viro así tanto que ya yo estoy del lado allá uno, dos, tres tres cafeterías voy a empezar por partes tres cafeterías las tres cafeterías las tres cafeterías mejores te estoy hablando de otra cafetería que en esas cafeterías había de todo desde refresco cerveza helado sándwich hamburguesa perro no un pan con perros que vendían aquí que antes costaba 10 pesos no, no, no el pan con perros el yuma que viene el perrito sin motivadito adentro que parece que hicieron el pan junto con el perrito adentro rico, 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 rico los precios se dio la cerveza 900 los refrescos no sé cuánto también pete de todo lo que tú quieras pedir ya se lo estoy diciendo a ustedes caballero yo pensé que estaba en el yuma y a mano derecha sí está la cafetería para nosotros los comunistas para nosotros para nosotros sí, porque nosotros tenemos lo de nosotros lo de nosotros estaba ahí que lo que había era agua para ofertar agua re envasada y y cerveza parranda parranda es que cuando están haciendo la cerveza es una parranda lo que forman ellos robándose todos los recursos y entonces es una parranda lo que viene que la cerveza esa fermentada no hay quien se la tome dicen las malas lenguas que se la puede tomar cuando la están haciendo uno de los trabajadores lo que la están haciendo aquí que esa sí es por moneda nacional lo otro también es por moneda nacional pero bueno eco el cedillo vaya estoy hablando de lo que nosotros podemos adquirir con lo que trabajamos con lo que podemos con lo que tenemos con lo que tenemos porque no había comida yo no podía eso tenía que poner un poquito de dinero más para comprarme un cartón de huevo que ya va por 3200 en la Mipime y debajo del puente 100 es para que el que no quiera que vaya 3200 pesos pero bueno para nosotros los cubanos nosotros lo vemos caro pero bueno para ustedes que están en el Yuma su mejor oferta es esa para ustedes que están en el Yuma pueden comprar los huevos, los paquetes de pollo 1500, 1700 con la banderita del Yuma y todo si 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 ellos le tienen mala voluntad a Yuma pero como vienen con bandera y todo yo no se porque no se la quitan y le ponen la bandera de aquí de Cuba el petróleo seguimos en los mismos el petróleo seguimos nosotros en los mismos es verdad que el estado no lo ha subido más caro pero para que te voy a decir una cosa por otra si te digo una cosa por otra te estoy engañando el estado no ha subido más el petróleo el estado lo que no todo lo va ha subido por la calle andan en 250 pesos el litro 300 pesos 280 y es igual que el Díaz-Canel el que lo pueda comprar que lo compre y el que no que se joda así permitido lo mismo que está pasando con la comida ahora Marrero me dijeron que Marrero ayer dice que por la televisión que le va a partir para arriba a los precios pero como que le va a partir para arriba a los precios mientras todos ustedes sigan haciendo con los dólares lo que a ustedes les dé la gana y no nos paguen a nosotros con dólares que es lo que vale en el mundo entero nosotros vamos a seguir en las mismas el dólar va a subir más todavía las mercancías cuando el vendedor de las mil pymes para comprar las mercancías le cuesta el dólar más caro todavía cuando nos lo venden a nosotros no nos van a vender más caro todavía y esto va a ser así 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 hasta que no se sepa de nosotros esto va a ser así hasta que no se sepa de nosotros porque el dólar es el que vale el dólar es el que vale en el mundo entero si no nos pagan con dólares no podemos hacer nada con respecto a eso entonces la gacela es a los únicos que el estado le da el petróleo la gacela vale pues si ustedes no lo sabían para que lo sepan que una buena fuente me lo dijo vale tres mil dólares dólares la plaza tres mil dólares de la plaza yo no puedo adquirir tampoco esa plaza esa plaza porque vale tres mil tres mil y pico dólares toda esa gente que están montadas pagaron tres mil dólares por la plaza mira incluida está con los inspectores para que no se metan contigo si ya en el agro era otra vez entonces Marrero no le puedes partir para arriba a la gente con el lío de los presos papi tú tienes que entender porque mira ustedes no tienen problemas todos ustedes, toda la ley que ustedes no tienen problemas pero nosotros tenemos problemas y no es que yo me diso ni que haya que resolverlo nosotros tenemos problemas tú me entiendes nosotros los revolucionarios los de a pie el socialismo que es nosotros si porque de nosotros es socialismo el capitalismo es de ustedes el capitalismo si es de ustedes si ah si cualquiera es capitalista y cualquiera es comunista de la forma que viven ustedes si nosotros muriéndonos de hombre yo que peleo todos los días que me busco el dinero ahí luchando porque trabajamos así porque es luchando y peleando y haciendo todo lo individuo que no se puede hacer para poder subsistir y cada dos días, cada tres días me como el dinero en comida porque se falta comer eso sin comprar nada para el carro cuando se te rompe el carro pedirle al familiar tuyo meterle un yanten al familiar tuyo el que tiene familiar el que no tiene que salir por ahí para robárselo para que te resuelve el dinero para la pieza porque aquí si comes no arreglas el carro y si arreglas el carro no comes el que tiene carro el que no tiene que hacer otras cosas le molesta tanto a ustedes la química coño salgan por ahí para allá por la noche te suelto que salgan no como están saliendo que parece esto una mafia salen con las escopetas por la noche tuve a coger a un berraquito vendiendo dos cigarros en el bolsillo que se yo no no usted que tiene esta arrebatado a ver los ojos a ver ah estas arrebatado vamos para el hospital que orine un análisis aquí se la comprate no sabe bueno de todas maneras no que estoy enfermo que estoy que soy adicto que tengo mis malos vicios preso 10 años quien te lo vendió fulano vamos fulano y quien te lo vendió a ti esto aquí hay gente que lo digo lo he dicho con una pilaza por la red aquí hay gente que es presa cumpliendo por los nasobucos cuando ustedes hicieron un toque queda aquí por los nasobucos aquí hay gente presa todavía pero tu no sabe que pasa que ustedes son los primeros que están permitiendo esto a ustedes le cuara que la gente la juventud esté entretenida en esto robando saltando por ahí y que esté entretenida en el cigarrito y en el quimiquito que te pones a analizar yo no lo consumo te pones a analizar y a veces yo digo caballero por lo menos te pierdes aunque sea un te pierdes un rato aunque sea aunque sea 20 minutos lo que dura eso te mueres verdad que te mueres y te olvida de todos los problemas porque es que hay problemas hay problemas para un libro de matemáticas de verdad todavía ustedes tienen la cara dura de alguien decir no le voy a partir para arriba los precios señores no se dejen engañar esto se lo digo para toda la policía y toda la gente de del estado del estado que estamos pasando trabajo igual que nosotros los socialistas los comunistas todo eso es verdad caballeros nosotros estamos en manos ustedes acabense de mirarles en un espejo así y ver todo lo que estamos pasando ustedes tanto ustedes como nosotros para que nos vayan para la calle dando palo a nosotros que se acaben de retirar ustedes mismos porque nosotros estamos aquí en ofensivos nosotros si no tenemos aquí nada nada ni para decir tan siquiera ve estoy en contra que estas en contra de que dale preso preso porque todo aquí obligado todo aquí es obligado y todo el mundo aquí chillando goma chillando goma chillando goma de verdad esto es cada dos días, cada tres días vete para mis pymes para mis pymes de ellos